¡Listro! La falta de asfalto y los caminos escarpados se convierten en ríos durante las lluvias e impiden incluso el ingreso de ambulancias y el servicio de auxilio a la zona de Villa Emilia. Cuando llamamos 911 para que no acita o cualquier método de transporte, no quieren llegar, o sea, no quieren llegar que se les hace difícil por la condición en que se encuentra la calle. Mi esposa rompió un pie, me dio 8 tornillos ahí que se baló el otro día y se cayó. 30 años viviendo en el polvo y la ceniza como los celdos. Aquellos que cuentan con vehículos propios lamentan los daños que sufren sus automóviles debido a las malas condiciones de los caminos. Casi no puedo sacarlo de la marquesina porque cada vez que lo saco, el bomper se le despega de adelante y tengo que coger para el autoadorno y arreglarlo. Llegar a la escuela del barrio también es una odisea para maestros y alumnos, pese a la existencia de algunas aceras y contenes construidos por los propios comunitarios. Los estudiantes que están aquí van a llegar todos sucios, van en chancletas y cuando llegan a la escuela es que se ponen los zapatos. Hacer a que nosotros construimos dos presupuestos participativos para poder hacer eso con tenis y no nos toman en cuenta en ningún periodo de gobierno. Algunas de las calles más afectadas son la Génesis, la Altagracia, Mirador del Jaya, Nagua y San Cristóbal. De acuerdo a los comunitarios, la situación empeor en tiempos de lluvias, ya que las calles se convierten en pequeños lagos. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.